Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá, también haber estado junto a todos los compañeros del sindicato de prensa local de acá, de Viedma, que vienen desarrollando un trabajo hace bastante tiempo. Y un poco la iniciativa de la federación fue empezar a hacer estos foros, estos foros que queremos que se desarrollen en las distintas provincias. Han tomado distintas formas. Acá fue foro patagónico para que se pudieran acercar compañeros de otros sindicatos de base adheridos a la Federación de la Patagonia. La semana pasada estuve en un congreso que hicieron en la provincia de Corrientes y la anterior estuvimos en Córdoba, que también se hizo otro congreso. La idea era discutir a 40 años de democracia qué comunicación tenemos, queremos y aspiramos también a seguir construyendo desde las organizaciones sindicales de base adheridas a la Federación y esa construcción, esa mirada nacional que queremos darle. Bien, y seguramente que en este encuentro, en estas charlas van surgiendo otras cosas más allá de qué se convoca, qué las convoca. Y me imagino que lo que tiene que ver con la actualidad y con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de prensa ha salido en los distintos lugares en los que han estado. Sí, creo que los compañeros habían pensado muy estratégicamente cómo pensar todas estas charlas porque realmente abarcaba, digamos, las distintas temáticas problemáticas que no solamente es la cuestión gremial, sindical, del salario, de la precarización laboral, del pluriempleo que es estructural en nuestra actividad como trabajadores y trabajadoras de prensa, sino cómo pensamos la comunicación pública en los medios públicos, cómo pensamos y cómo resaltamos la importancia de la creación de medios cooperativos comunitarios, que haya una confederación hoy que esté funcionando en todo el país. Para nosotros fue parte de una política importante para lo que pensábamos de pensar estratégicamente, cómo todas las distintas redes que de alguna manera eran parte de lo que hoy es esa confederación, cómo podíamos confluir para tener un reclamo común. Y sin lugar a dudas de quienes están en los medios comerciales, que la situación, como decía antes, de precarización, de salarios que están por debajo de la canasta básica se imponen. Pero también discutir la perspectiva de género, discutir cómo queremos intervenir en el mundo del trabajo, la importancia de las organizaciones sindicales y también la articulación necesaria desde la formación en la universidad y cómo podemos articular desde los sindicatos, la universidad y también desde el Estado, la necesidad de un Estado presente. Esa discusión estuvo muy fuertemente cuando hoy tal vez se discute o hay proyectos de país que piden un Estado menos presente. Bueno, nosotros creemos que la única forma de que los trabajadores y trabajadoras podamos seguir conquistando derechos y sigamos manteniendo el piso de derechos que consagramos en el movimiento obrero tiene que ver con una presencia del Estado que regule esa diferencia muy asimétrica que hay entre quienes tienen el capital y quienes brindamos el trabajo. Y entonces, en ese sentido, todas esas cosas estuvieron plasmadas en el foro. Por eso me parece muy interesante no solamente discutirlo de la perspectiva estrictamente gremial y de conquistas gremiales, sino con una mirada integral de lo que es la comunicación. Hoy también escuchábamos en la nota y veíamos algunas imágenes que surgió también. Bueno, el debate y la charla de reflexión de la perspectiva de género. Hace poco veíamos una ley que se aprobaba de la paridad de géneros en los medios. Bueno, ¿cómo se pudo debatir y cómo se pueden esas leyes que las recibimos, obviamente, pero cómo eso se plasma después la realidad en el cotidiano? Bueno, ahí surgían varias cosas que tienen mucho que ver. Bueno, una primera conquista, sin lugar a dudas, que conquistamos en las redacciones fue las editoras de géneros. Hoy nos damos cuenta que eso no alcanza, que nosotros no necesitamos compañeras que definan la agenda de género, sino una mirada integral y transversal de todas las secciones que tiene un medio, ya sea público, privado o autogestivo. Tiene que ser una mirada integral, no alcanza con una sola compañera que recaiga la cuestión de la agenda de género. Eso desde ese lugar. La ley es un piso, es un piso que nos garantiza un derecho, se abre una nueva etapa. La obligatoriedad de la ley es para los medios públicos. En principio, los medios públicos nacionales, ahora hay que poner en valor que en todos los medios públicos provinciales también se aplique y sin lugar a dudas el más grande desafío y que para eso necesitamos organizaciones sindicales fuertes es que en los medios privados también se tome realmente no sólo como una sugerencia de que se cumpla la equidad en los medios de comunicación, sino que sea realmente una bandera de quienes estamos en los medios de comunicación de poder pelear junto a los compañeras y a los compañeros también porque es necesaria la equidad de género. Porque no solamente hablamos de igualdad, sino hablamos del mismo acceso a determinadas tareas que muchas veces eran masculinizadas, digo, muchas tareas técnicas en general las hacían los varones, no solamente por la división histórica del trabajo, sino también porque se creía que ciertas tareas técnicas no las podíamos hacer por el peso de las cámaras. Bueno, había un montón de justificaciones que hoy ya con la tecnología no existen y que también de alguna manera posibilitan una sociedad más igualitaria, que es en definitiva lo que estamos peleando. Así es, y pensaba en todo este contexto que venís mencionando, económico, de desarrollo de la profesión, qué importantes son estos espacios para reflexionar, sentarse, debatir y también seguramente surgirán desafíos, ¿no? ¿No? Mirando para adelante. Sí, los desafíos son un montón. En principio que tenemos una actividad que está en una situación muy crítica por lo que planteábamos, pero a la vez sabemos que el periodismo no va a desaparecer, que la comunicación no va a desaparecer en nuestro país y quienes defendemos el derecho humano a la información sabemos que necesitamos todo el tiempo estar discutiendo cómo vamos a regular eso en el mundo del trabajo y también que esos desafíos no solamente sean de quienes se jajan, sino que la sociedad se apropie, porque también es necesario que la ciudadanía exija ese derecho humano, porque si no, en este debate donde hoy pareciera que hay bastante, digamos, fake news todo el tiempo, que están fomentadas también por los poderes económicos, se sustentan en muchos medios comerciales, privados, y sin lugar a dudas el Poder Judicial también tiene un rol en esto, se ha demostrado en el último tiempo, y sin información, sin democratización de esa palabra, sin pluralidad de voces, es imposible que la sociedad esté informada. Por lo tanto, es necesario que toda la sociedad comprenda que no es solamente algo que nos involucra a los trabajadores y trabajadoras de prensa, sino que a la sociedad en su conjunto. Bien. Bueno, Carla, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por contarnos todo lo que fue esta jornada, y también, ¿cómo continúa? Vos decías que estuvieron en Corrientes, ¿ya hay planificado en algún otro lugar? Bueno, ahí estamos tratando de cerrar en Salta, todavía no tenemos fecha, pero calculamos que julio o como mucho agosto vamos a estar en Salta, siendo alguno en el norte, bueno, ahora estamos con toda la situación en Jujuy, así que bueno, estamos tratando de organizar eso, posiblemente después se dé en el mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, calculo, así que bueno, estamos de a poco cerrando en distintos puntos del país para poder discutir, y porque las realidades, si bien, como te decía al principio, el diagnóstico general y estructural es bastante general, hay muchas particularidades en cada territorio, y es importante nutrirse de eso, escuchar lo que pasa y cómo es la problemática en cada lugar. Bien, bueno, muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeñísimo corte, y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Hola, mi nombre es Manuel.